y se ve a todos, pensando que te has tirado, que no se empacan a todos, no me olvido, no me entrega a todos, que todavía llevo dentro, la razón de ese recuerdo. Y te dices bien, te voy a vivir buscando tu saliva Una brisa en el interior, fresca el corazón, enséñame la vida Porque conmigo estoy dispuesto a la razón que en el corazón Se me va la voz, no tengo otros ojos, no siento el calor Se desestrocha estos días, y no estoy junto a ti La razón para vivir, te lo digas, te rodeas junto a ti Y se me va la voz, pensando que te sigo mujer No se muerdo, el calor de lo prohibido, que entregamelo todo Que todavía en el momento, la razón es que me guardo Y se me va la voz, pensando que te sigo mujer No estoy junto a ti, y el sabor de lo prohibido, que entregamelo todo Y que todavía en el momento, la razón es que me guardo No estoy junto a ti, y el sabor de lo prohibido, que entregamelo todo Y se me va la voz, no estoy junto a ti, y el sabor de lo prohibido, que entregamelo todo